En la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Cultura ha generado sorpresa cuando compartieron datos e información sobre una reunión que sostuvieron autoridades, Viceministro de Cultura Juan Reategui Silva, con el presidente del grupo La Resistencia. Bueno, es un grupo extremista, está claramente definido por sus acciones, no estoy diciendo ninguna exageración, estoy haciendo una imputación falsa. Y hablo de Juan Muñeco González y otros integrantes de esta organización. En la publicación del ministerio, ministerio que tiene como encargada y como ministra Leslie Urtiaga, explican que este encuentro se da en el marco de puertas abiertas que tiene el gobierno. Ante las críticas que surgieron tras esta reunión, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado señalando que la conversación con este grupo extremista forma parte de su estrategia Perú sin racismo. Esto dice el comunicado del Ministerio de Cultura, voy a entrecomillar y esto señala. Rechazamos de forma enérgica todo tipo de violencia, venga de donde venga, persona natural, organización y reafirmamos que la cultura, dice el Ministerio, es una vía que nos debe unir como hermanos y hermanas, así señala el comunicado. Recordemos que el grupo La Resistencia y reiteradas ocasiones han cometido actos violentos, hostigamiento contra periodistas, personajes políticos, están denunciados penalmente, tienen incluso sentencias en contra de ellos por asuntos de atentar contra la paz y la tranquilidad, por el tema de acoso y hostigamiento contra algunos personajes periodistas y algún grupo vinculado a IDL y algunas otras ONGs.